Tenemos una producción intergaláctica y de inmediato llegan a tu mente peleas con distintos tipos de alienígenas, batallas con naves espaciales, explosiones masivas, animares rarísimos y si, he recurrido a videos de otras películas porque en esta no habrá ni una mierda de eso. Y preguntarás, ¿qué me dan a cambio? Una historia desarrollada en la tierra, un conflicto entre Will y el hijo que se resuelve con una discusión, como 40 recuerdos, una pesadilla con su hermana muerta y un saludo de pie a pesar de Will tener ambas piernas rotas. Pero tranquilos, nos llevamos la versatilidad natural de Will. Esta es la actuación de, tengo ambas piernas rotas y estoy aguantando un dolor inimaginable. Esta es la de, acabo de tener una discusión brutal con mi hijo. Aquí la de, un bicho trata de descocotar a mi hijo. Y por último, pero no menos importante, acabo de recordar el momento más feliz que tuve con mi hija muerta. Y si notaron alguna diferencia en su actuación en esas escenas, dejen el perico, les está haciendo daño. Pero hay que ser sinceros, Jaden lo está haciendo bien. Bueno, por lo menos lo intenta. Hablemos de nuestro elenco. Will, el inmatable, el feminicida, padre, el prota, tiene miles de hazañas, pero durante toda la maldita película armar una sola maldita mierda. Es más, el 95% del tiempo lo pasará acostado. Jaden Smith, el Cassie Ranger, la Fresita, el Llorón, el Blandengue, tendrá reiterados recuerdos con la muerte de la hermana que no van a ningún maldito lado y no dejará de correr. La mujer, como la que recibe maltrato intrafamiliar. Siéntate. Los ursas, como los bichos malvados. Quisiera mencionar más personajes, pero los 130 millones de dólares no alcanzaron para más. Empieza con Jaden sobre el piso acostado como toda una damisela en peligro. Nos empiezan a contar que la tierra era un paraíso hasta que la destruimos y nos van mostrando imágenes. Según se dice, esa fundación se formó hace más de mil años por militares de todo el mundo para deshabitar la tierra. La fundación llevó a los humanos a un nuevo hogar para que en unos pocos años también jodan ese planeta. Pero ya había otra forma de vida en ese planeta. Esa forma de vida soltó otra forma de vida para acabar con la forma de vida humana. ¿Cómo se llama? ¿Qué datos da la película de la forma de vida que suelta a los bichos llamados ursas? Ninguno. Ursa, fursa, ursas, vertrusas, como sea. Según explican, ven a los humanos por medio de las feromonas que secretan por el miedo, ya que son ciegos. Los rangers se enfrentaron con los ursas. El comandante supremo es Will, que no tiene miedo, y eso lo hace invisible. A la liberación de una persona del miedo se le llama desfase. Y volvemos atrás, antes de que Jaden esté como damisela desmayado en el bosque. El hijo va delante de todos. También en las clases resulta ser el más sobresaliente, según este viejo. Probablemente por la presión de ser el hijo del inmatable comandante supremo de toda la mierda Will Smith. El viejo le dice que en el campo se colapsa. Así como lo vimos al principio de la película. El punto es que es muy fresita para ascenderlo, con todo y las buenas calificaciones. Así que le dice que se da para el año siguiente. Pero Jaden usa su carta secreta. Decirle que su papá viene hoy de no sé dónde y quiere impresionarlo. Esto le sirve para un carajo, porque igual no lo ascienden. Aquí llega Will, quién sabe de dónde diablos. Abraza a su mujer negra, porque podrá ser el supremo lo que sea. Y súper inmatable, pero aparentemente un negro no puede tener a una mujer blanca en una película. Le dice el padre que no fue ascendido a Ranger. Él le contesta que no fue ascendido porque no está listo, que es una fresita, que se deje de maricadas y se esfuerce. Y podrá ser un sex symbol y lo que sea. Pero es un violento y maltrata verbalmente a su hijo. ¿Puedo ir a mi cuarto, señor? ¡Delegado, siéntate! Y mira cómo se asusta a la mujer y oculta lo que hacía. Hasta se caga del miedo cuando le pone el collar. El maltratador no ha llegado bien y ya le dice que se irá al día siguiente a supervisar un entrenamiento. Y como ella se queda cagada del miedo sin decir nada, él hace un chiste. Tal vez trabaje contigo en la división de turbinas. Y ella no sé si porque le hace gracia o porque no quiere perder los dientes, se ríe. Ella aprovecha para decirle que le baje un poco la presión que le ejerce a la fresita. Las palabras de la mujer negra le llegan al corazón al feminicida. Va a hablar con su hijo y le dice que lo quiere mucho, que no le volverá a gritar, que lo ama incondicionalmente. En realidad solo le dice esto. Voy a empacar, que llevaré conmigo incitoso. Pero hay que ponerle algo de drama al asunto. No sé quién fue el diseñador de esta ciudad, pero es imposible cagar o tirar un polvo sin que te vean. La privacidad pasó de moda junto con la tierra. La madre se despide del hijo y del esposo. ¡Cuánto amor! Bueno no, pero por lo menos ella no se lo da a otro como en la vida real. Aquí viene este men que le dice que lo salvó y le da el saludo. Hasta el momento solo escuchamos de las hazañas que él ha hecho y los ursas que ha eliminado. Supongo que en este viaje lo veremos en acción. Les adelanto, por si no quedó claro en la presentación. No hará absolutamente nada y no matará ni un maldito mosquito. Entonces se van. Me estás jodiendo. Esas naves no tienen camas. Dormen con el cuello doblado. Costaba tanto meter colchas. En la nave llevan una jaula con un ursa con el propósito de entrenar el desfase. Aparentemente para que los rangers le pierdan el miedo y sean como Will. El hijo se despierta y camina por la nave. Llega hasta el lugar custodiado por unos rangers. Tienes recuerdos de algo que pasó cuando era un niño. Will despierta y nota que su hijo no está a su lado. El caso es que aparece el inmatable y lo manda a su asiento. Entonces va hacia donde los pilotos y le dice que rastreen la tormenta de asteroides más cercana. Ya que presiente que podrían atravesar una. A pesar de que ellos le dicen que no es probable, empieza la lluvia de piedras. Will dice que den un salto. Supongo que uno interplanetario o tal vez interestelar. No especifican. El caso es que saltan, pero la nave queda muy dañada. Y tienen que hacer un aterrizaje de emergencia. Viene un planeta enfrente de ellos, pero la nave le dice. El hijo, este planeta fue declarado no apto para albergar vida humana. El inmatable quiere hacer otro salto, pero los pilotos sí dicen que no se puede. Que la nave explotará. La vaina es que solo les queda aterrizar en ese planeta. Lo calma. Y Will, Will, Will. Bueno se fue. Entonces a la madre se le desprendió otro pedazo. El hijo despierta. Y aunque la nave se destrozó, él no tiene ni un rasguño para hacer la escena un poco más creíble. El que sí debe sí o sí haber guiado los tenis es Will. Que salió volando muchísimo antes de que la nave impactara la tierra. Busca a su padre y lo encuentra. Entonces aún está en la nave. Pero si fue sucionado por un hoyo que lo atrajo con tanta fuerza en esta escena. Trata de ver si el inmatable está bien. Entonces el padre despierta. Llama a los rangers haciéndoselo. Como si él no leyó el guión y sabe que solo hay presupuesto para él y el hijo. Will lo manda a buscar un faro de emergencias que envíe una señal al espacio para que lo rescaten. Pero está hecha mierda. Entonces le dice. El faro de emergencia que te pedí dispara una señal de auxilio que va al espacio. Pero se abrió. Hay otro en la sección de cola de la nave. El problema es que la cola de la nave se desprendió en el aire y quedó bastante lejos. A 100 kilómetros de distancia. Le dice que necesita el faro que se rompió ambas piernas. O sea que el único que puede ir por el faro es la fresita. Lo que significa ambos están muertos. Le da unos inhaladores de aire. Y por qué simplemente no va con la máscara de oxígeno que tenía hace unos minutos. Le dice que cada uno le permitirá respirar en la atmósfera de 20 a 24 horas. Su mochila tiene cámaras. Entonces le da su alfaje. Y le dice algo para que el muchacho no se sienta tan presionado y nervioso. Para que se relaje. Cada paso y decisión que tome será de vida o muerte. Fica que todo el planeta ha evolucionado para destruir humanos. Le tiene miedo a Arursa. Y Will le dice que esté tranquilo. Que si va a matarlo. Él le avisa. Ya que lo verá por las cámaras. Le pregunta. ¿Sabes qué lugar es este? Él dice que no. Y su padre responde. Es la tierra. El caso es que sale de la nave. Y escala una montaña. Aquí vemos lo mucho que evolucionó la tierra para matar gente. Ahí hay comida como para mil años. La verdad. Las cosas como son. Will dice que en las noches en algunas zonas llega a punto de congelación. En otras no. Él deberá buscar las partes calientes para antes de que se oculte el sol. Aquí existen con la historia de la hija de Will. Que murió defendiendo la fresa. Vuelven al pasado y probablemente piensen que verán a Will hacer algo. Ni siquiera se rasca las bolas. Entonces Jaden camina y camina. El traje se pone negro. Según dicen. Porque una forma de vida peligrosa se acerca. Entonces aparece un pequeño monito indefenso. Pero llegan más. Lo que hace que él corra hacia un río para perderlos. Se mete al agua y ellos se quedan afuera. El traje cambia de color. Aquí lo pique esta voz y lo envenena. Pero tranquilos. Que se mete dos inyecciones. Toma una siesta. Y se pone como nuevo. Se despierta y va al punto caliente. Antes de que el sol se oculte. Otra vez la hija. Y esto cansa. Entonces se da cuenta que ha roto varios envases de oxígeno. Pero le oculta la verdad al padre. Diciendo que tiene a un 4. Will cuenta su encuentro con un Ursa. Y su gran pelea cuando tuvo el desfase. ¿Por qué no ponen esta escena de acción en vez de que Will la narre? Tal vez ya no había presupuesto. Son 130 millones de dólares. Eso no alcanza para nada señores. Amanece y el hijo corre. Aquí aparecen todos los monitos ejecutados probablemente por el Ursa. Entonces llega a una cascada. El padre se da cuenta que le falta oxígeno. Ya que solo le quedan dos cápsulas. El violento dice que mejor aborte la misión. Pero el ofrecita se niega. Dime que esperabas que hiciera. ¿Qué es lo que debía hacer? Yo te diré. No romper las cápsulas de oxígeno. Eso. En realidad él no se refiere a la situación actual. Sino a la muerte de su hermana. Él siente que su padre piensa que él debió hacer algo para salvarla. Que solo obedeció a su hermana. Y por eso no salió de la brujo a protectora. ¿Por qué ella no se encerró con él? Porque el guión dice que ella tenía que morir. Para que haya una escena donde papá e hijo discutan por viejos problemas del pasado. Creando las condiciones para una reconciliación en la escena final. Donde la muerta seguirá muerta. Pero ellos dejarán de recordar, imaginar y alucinar con la muerta. Sí. Lo entiendo. Entonces se lanza de la cascada y planea con el traje. Pero algo comienza a perseguirlo. Y ese algo es un águila gigante. Entonces lo atrapa, pero no lo mata. Lo lleva a su nido. Entonces aparecen unos tigres leones o una mezcla evolucionada de ambos. Diablos. Les aconsejaría que disfruten esta pelea. Ya que solo hay dos. Y esta es la primera. ¿La disfrutaron? Fue breve. Pero ¿qué se puede hacer con 130 millones de dólares? Y dale con eso. ¿Qué es lo que se puede hacer con él? ¿Qué es lo que se puede hacer con él? Jaden entra a una cueva a pasar la noche. Y Will también descansa. Amanece y sale de la cueva. Entonces hace lo que más le gusta. Correr. Se toma la última cápsula de oxígeno. Hace un bote improvisado y cruza el río. Y se queda dormido. Porque no es suficiente dormir toda la noche. Aquí tiene una especie de conversación con su hermana muerta. Sobre que hizo bien en no salir de la caja. Que el papá piensa que debía ayudar a la hermana. Que Lebron es mejor que Jordan. Porque no es solo cuestión de anillos. Lo usual. ¿Tienes algo diferente dentro? Sí. Las tocinas que te metió el caracol. Entonces despierta del sueño. El chico se pone en marcha. Y camina que camina. Entonces empieza a enfriarse todo. Ya que el sol se está ocultando. Cae desmayado. Es alado por algo hacia algún lugar. Despierta y está en una cueva. Una cueva hecha de ave. Sí. Por alguna razón el ave supo que el frío lo iba a matar. Y sacrificó su vida para salvarlo. ¿Por qué? Porque eso hacen las águilas. Salvar personas del frío. ¿Acaso no saben nada de águilas? Entonces se dispone a seguir. Entonces ve una parte de la nave y sigue adelante. La encuentra. Y va. La nave está hecha mierda. Y no sé qué tan probable sea que esté intacto el aparato que fue a buscar. La baliza. Encuentra oxígeno. Pero por alguna razón solo toma una. Aquí al director se le olvida que no ha perdido su arma. Y él toma una nueva. En realidad sí la perdió. Pero fue un cambio de plano el culpable. Ahora la tiene. Y ahora ya no la tiene. Como era muy difícil volver a verlo grabado para saber dónde carajo desapareció el arma. Mejor le dan otra y se ahorran ellos mismos a ver su propia película. Y no los culpo. Siendo sinceros. Es una mierda. Ve la jaula rota. Entonces sabe que por algún lugar anda el Ursa. Se pone otro brazalete para poder comunicarse con Will. Y encuentra el faro. Se lo dice a su padre. Pero él no responde. Le dice que el Ursa anda suelto. Pero él sigue sin responder. Aparentemente en esa zona no funciona la comunicación. ¿Por qué? Porque sí. Intenta mandar la señal pero no funciona. Entonces Will menciona lo que causa la interferencia. Pero Yeren no lo escucha. Will dice que debe subir al pico de la montaña para disparar el faro. Y al parecer su hijo sin poder escucharlo lo escucha. Ya que hace exactamente lo mismo en el momento en que él lo dice. El caso es que va para la montaña. Entonces se encuentra con un ranger iluminado de una mata. Al parecer lo mató al Ursa. Que engancha a los cadáveres en los árboles. Porque fue a la misma universidad que el depredador. Aquí el traje le avisa que se acerca un peligro. Trata de disparar el faro. Pero no resulta. Le dice que corre. Y él corre. Supuestamente no puede escuchar a Will. Pero hace todo lo que Will está diciendo. Justo cuando él lo dice. Y por fin aparece la cosa. Pero está tan oscuro que no se ve una mierda. Pero el muchacho hace lo que ha hecho en toda la película. Logra meterse en un hueco. Y la cosa escupe. Al parecer la saliva es ácida. Porque hizo la primaria con alguien. Y se cae por un hoyo. Un hoyo con agua. Entonces sale del agua. Y el bicho también. Lo agarra de un pie. A pesar de doblarle el peso y el tamaño como 10 veces. No puede halarlo. Por lo menos le aruñe un pie. El caso es que sale del hueco sin mayores problemas. Él trata de lanzar el mensaje de ayuda. Pero no tiene señal. Él se mueve de posición en busca de cobertura. Entonces el bicho lo derriba. Y en vez de aplastar en la cabeza. Lo lanza lejos de su alcance. Y no va a terminar el trabajo. Solo se queda viéndolo desde lejos y chillando. Supuestamente está convenientemente atorado. Y por fin el ursa va a terminar el trabajo. Pero no. Simplemente le pasa por arriba. Porque Jaden subió de nivel. Y ahora es un desfase. De un momento para el otro. Y sin ningún hecho que lo justifique. Perdió el miedo. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. El no temer le dio habilidades como super reflejos y velocidad aumentada. Para esquivar los escupitajos. Con sus nuevos poderes da un super salto y ensalta al ursa. Que hasta este momento. Hasta este puto momento. Es el mejor personaje de la película. Entonces trata de saltar al vacío. Pero le da el golpe final. Te robaste nuestros corazones al acabar con los rayos que quedaron vivos. Apareciste solo al final por pocos minutos. Pero el impacto de nuestros corazones era eterno. Gracias por darnos tanto. Cuando ya habíamos perdido toda esperanza en esta película. Hasta siempre. Fue un verdadero placer usar. Ahora si se envía la señal. Llevan estos sujetos con trajes normales. Porque no había plata para crear unos que vayan con la película. Se llevan a Will. Una vez en la nave. Will mira a su hijo con cara de orgullo. Entonces dice que lo pongan de pie. A pesar de tener ambas piernas rotas. Para darle el saludo a su hijo. Que lo pudo hacer desde la cama. Nada como pararse con las piernas fracturadas. Se dan un abrazo muy poco emotivo. Pero si lo comparas con los cestras que fingen hacer algo. Prefiero el abrazo. Y termina cuando la nave se va de la tierra. Te aconsejaría no dar like, comentar o compartir. Esas cosas podrían motivarme a que siga haciendo este tipo de basuras. Sigue cuentas más productivas. Que no te mientan. De personas que de verdad tengan talento. O haz algo productivo con tu tiempo libre. Crea hábitos saludables. Haz ejercicio. Leer. Hazte miembro de un grupo. Invite a una chica a salir. Tome ideas grandes ya implementadas. Y de ahí saca las tuyas. Haz lo que te apasiona. Aunque no genere un peso y te mueras de hambre.